¡Esa pili falta! Si te quedaría, no me da cuenta Dale otra vez, esa pili falta Dale otra vuelta, no me da cuenta Ay mamá, qué máquina Que trabajo como vuelta y negra Esa faldita tan apretada Ejo el paso Ven y montate chula Mami, 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 te ves bien buena Con la falda tan apretada No diga nada, Latina Yo te tengo tu medicina Cargisado que no se termina Explosiva como dinamita Cuando camina con esa faldita Damn, baby, you look fine You're the only thing that's on my mind And now, uh, think it's time to Work that body, shake that body Damn, baby, you look fine You're the only thing that's on my mind And now, uh, think it's time to Work that body, shake that body 10.000날 Bida de la mano Una acumulación Unido conducted Unido 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 Ultra Unido Unido Dior Tax De Unido Minipata, mujer de con la minipata, mujer de con la minipata. Súbelo, ching, súbelo, ching. Mujete con la minipata, mujer de con la minipata. Mujete con la minipata, súbelo, ching, súbelo, ching. Óyeme, Margarita, súbete la espaldita. Óyeme, Margarita, súbete la espaldita. Mujete con el compel grande, sé junto que no sé darle. Este ritmo tan sabroso, el que te trajo Sancocho. OK, la mujer con cadera grande y que tan soltera, que alza la fardita. Súbelo, ching, súbelo, ching. Y la que tiene compromiso, yo lo siento, negra linda. Súbelo, ching, súbelo, ching. Esa minipata, si te quiere a mí, a mí da la vuelta. Dale otra vez, esa minipata. No te hagas rentada, dale otra vuelta. No te hagas rentada, no te hagas rentada. Esa minipata, si te quiere a mí, a mí da la vuelta. Dale otra vez, esa minipata. No te hagas rentada, dale otra vuelta. No te hagas rentada. A que no me lo sube, a que no me lo sube, a que no me lo sube. A que no me lo sube, a que no me lo sube, a que no me lo sube. Las puertorriqueñas, si te quedas bien. Las dominicanas, dale otra vez. Las venezolanas, no le falta nada. Y las colombianas, súbete la espalda. Las mujeres de Nueva York, si te quedas bien. Las mujeres de California, dale otra vez. Las mujeres de Miami Beach, no le falta nada. Y las mujeres del mundo, súbete la espalda. Esa minipata, si te queda bien. A mí da la vuelta, dale otra vez. Esa minipata, no te hagas rentada. Dale otra vuelta, no le falta nada. Esa minipata, si te queda bien. A mí da la vuelta, dale otra vez. Esa minipata, no te hagas rentada. Dale otra vuelta. Mueve la vuelta.